Un muestreo. ¿Qué tipo de muestre había? ¿Cómo? No escucho. ¿Qué tipo de muestre había? El otro. Aleatorio, simple, que es elegir. Tienes 100 personas y coges tú, 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 tú. Aleatorio, con índice de elevación, que es seguro que ponían las 100 personas en orden. Uno, dos, tres, cuatro, pim, 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 por ejemplo, el más alto es más bajo. Y va eligiendo, si yo quiero, tengo una población de 100 personas, y quiero elegir una muestra de 20, cojo 100 entre 20, 5. Los pongo en orden y cojo el primero. Luego, uno, dos, tres, cuatro, 5. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Y así. Y luego está estratificado, que es cuando tengo alguna propiedad que distingue a los elementos de la muestra. Por ejemplo, en una población hay 100 personas, 60 mujeres y 40 hombres. Bien. Tengo una fiesta. Tengo 100 personas. 60 mujeres y 40 hombres. Entonces hay una propiedad que los distingue, el sexo. Dice, ¿se desea seleccionar una muestra de tamaño 5? Mediante muestra estratificado, con la fijación proporcional. ¿Qué composición tendrá dicha muestra? ¿Qué pongo? ¿Qué se hacía? Ah, lo de sumar. Dímelo. Ajá. Hombres, digo mujeres. Se puede ver, con una regla de 3, si hay 60 mujeres de 100 personas, si quieren una muestra de 5 personas, tendrán que coger X mujeres. O se puede ver con un porcentaje. O una proporción, 60 de 100 por 5. En cualquier caso me da 3. Hombres. Si tengo 40 hombres de 100 personas, Si tengo 5 personas en la muestra, tendrán que coger X hombres. Y X sería 40 partido 100 por 5. 2 hombres. Ya va azonando, ¿no? ¿Eh? No, 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 el 60 por ciento de 5. No, pero aquí voy a dar la casualidad que es 100, pero no tiene por qué dar 100. Pero el examen, si no tenemos que poner esta parte entre esto. Eh, yo pondría esto. La parte entre el total, pues... El tamaño de la muestra. Y... No, pero tiene que sumar la muestra del tamaño. ¿Cómo? O sea, 3 mujeres. Más 2 hombres, tiene que dar 5, claro. 5 personas, que es el tamaño de la muestra. Pero este número no me gusta porque es muy fácil. ¿Cómo? Claro, 1500, 800, 3000. Vamos a pasarlo bien. Vamos a hacer otro, pero más divertido. ¿Borro? Ah, se redondea para arriba. Ahí ya está. A ver, yo redondeo para arriba, para abajo, depende. Claro, en uno tienes que redondear para arriba y en el otro para abajo. Vamos a hacer un problema para la historia. En una población... Hay... ...3.000 personas. De las cuales... ...2.000 votan al PP. Solo votan al PP o al PSOE. Y 1.000 al PSOE. 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 Tomo una muestra. Voy a hacer una pequeña reunión para que la gente discuta y eso, sobre lo que piensa uno, lo que piensa otro. Puedes ponerle una manera de resolver los problemas. Que es curioso. Que tú dices, a ver, queremos resolver los problemas. ¿No? Somos democráticos. ¿No? Si tú quieres resolver un problema y yo quiero resolver el mismo problema, más fácil que nos juntemos los dos para resolverlo, que yo diga, no, mi manera es la mejor y la voy a hacer como yo quiero. Y tú dices, no, mi manera es la mejor y la voy a hacer como me dé la gana. Y nos peleemos. Pues así va esta gente. En vez de buscar la mejor solución al problema, mediante método científico, ¿eh? O sea, a estudiar las cosas, razonablemente, a hablar con expertos, a ver lo que opinan. Y luego decidí, lo que hacen es pelearse. ¿Por qué? Ah. Que a lo mejor que quieren es el poder para hacer lo que les dé la gana. Puede ser, ¿no? Porque creen que su manera es la única que existe y es la mejor. Porque ellos son los más chulos del mundo. Puede ser, puede ser. Yo entiendo que la gente quiere resolver los problemas. Lo que no entiendo es la... Y hay una buena manera de resolverlo. Lo que no entiendo es la... La lucha. A no ser que tú quieras las cosas para ti, no para el otro. Esa es otra. Toma una muestra de... ¿De cuántas personas? De 400 personas. Mediante muestra de la teoría estratificada. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 400. ¿Cuánto tengo que coger de cada uno? ¿Qué hago? Los bisbos. Los bisbos de antes, ¿qué? En plan. En plan, venga, di en plan. Venga, ¿qué? Espérate, en otra población hay... Ah, vale. Va a hacer de lo primero y hace lo mismo en la segunda. En plan. 2000 por 400 partido 3000. Ahí está. La parte... ...entre el total... ...por 400. Eso del PP. Y del PSOE... 1000 entre 3000 parte 400. Me tengo que poner un disclaimer en el vídeo. Estos datos están inventados. ¿Vale? No tienen nada que ver con la realidad. Los personajes aquí... Y uno me da... ...276,66. Y el otro me da... ...133,33. Entonces, ¿qué hago si me lo decimos? Pues este lo redondo... ...este lo redondo para arriba... ...y este lo redondo para abajo. A ver. Igual se pelean. Ay, que ha cogido uno más de este que de los míos. Y ahí... ...y ahí ya... ...el problema que había que resolver ya... ...no se resuelve. Pues el problema es ahora... Ay, que ha cogido tú un poquito más que de los míos. Y luego está el otro problema más difícil. Que es que te den... ...que es que te den... ...en una población... ...de... ...500 personas... ...300 son de Marvel... ...y 200 de DC. Si... ...en una muestra... ...cojo... ...20... ...de... ...DC... ...cuál es el tamaño de la muestra. Aquí te dan lo que has cogido... ...y te piden el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculo el tamaño de la muestra? Completo. En plan... ...en plan... ...20... ...a ver... ...20... ...por 200... ...no ha sido... ...500... ...sólo es lo que da... ...y lo resta... ...a las... ...a las... ...personas... ...no... ...yo voy a hacer la regla de tres... ...se cogió... ...20 de DC... ...de 200... ...eso es lo que estoy diciendo... ...20 de 200... ...sí... ...la muestra... ...si la muestra... ...si la total de personas... ...es... ...500 personas... ...hay... ...x en total de personas... ...el que... ...te lo he dicho... ...vale... ...pues ya se va a hacer... ...no... ...50... ...la que la muestra tiene 50 personas... ...y cuánto he tenido que coger de Marbe... ...hay 300 de Marbe... ...de 500... ...personas... ...entonces si la muestra es de 50 personas... ...tengo que coger x... ...y x sería 30 de Marbe... ...una cosita... ...a la buchaca... ...que pasa...